Muchos creen que dejarse crecer el cabello es no volver a cortarlo nunca. Pero la realidad es mucho más complicada. Ya que durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello, sí hay que cortar el cabello. Pero no solamente eso. Hay mayores problemas que enfrentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas en este momento a mi canal si te estás dejando crecer el cabello porque yo te voy a ayudar con mis mejores consejos y recomendaciones que sin duda alguna te van a facilitar el proceso de crecimiento. Y no olvides seguir utilizando el hashtag RetoMuchachón en Instagram y en TikTok en todas tus publicaciones para que así yo pueda ver y reaccionar y darte mis mejores consejos y recomendaciones en uno de mis próximos videos. La primera dificultad que nos enfrentamos cuando queremos tener nuestro cabello largo sin duda alguna es la decisión. Ese primer pensamiento de si iniciar a dejar crecer el cabello. La duda del si se nos verá bien o no. Los días pasan, nuestro cabello sigue creciendo y nuestras preguntas, dudas siguen estando ahí presentes y se van acumulando una tras otra tras otra. Durante este transcurso de tiempo le preguntamos a varios amigos o familiares qué opinan de nuestro cabello, cómo se nos va bien o si debemos dejarlo crecer. Y después es el momento de tomar la decisión final. Iniciamos a dejarlo crecer o lo volvemos a cortar. La segunda pregunta o lo que nos enfrentamos es cómo iniciar a dejar crecer el cabello. El inicio del proceso de crecimiento del cabello. Hasta hace unos años atrás no existía nada de información que te ayudara a ti a saber cómo dejar crecer tu cabello o incluso a mí. Créeme que yo pasé por ese gran problema hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás que yo inicié a dejar crecer mi cabello. No existía nada de información en cómo un hombre debía dejar crecer su cabello. Así que me enfrenté al tercer problema que todos nos enfrentamos cuando dejamos crecer el cabello que es la experimentación. Como no tenemos experiencia al dejar crecer nuestro cabello vamos experimentando en el proceso de crecimiento. Creemos que dejar crecer el cabello es sólo eso dejarlo crecer y ya. Pero mientras va creciendo el cabello nos vamos dando cuenta que no es lo que esperábamos que no se nos acomoda como queremos o que simplemente el estilo no es como nosotros lo estábamos imaginando. Y no nos gusta cómo se ve. Experimentamos con diferentes peinados, estilos y nada se nos acomoda. Otro punto difícil en el proceso de crecimiento es la incomodidad o la adaptación. Una vez que ya tenemos nuestro cabello medianamente largo o largo debemos de adaptarnos a la incomodidad que es tener el cabello largo. Tenerlo en el rostro, porque eso nos viene para la cara o ya sea que estemos moviéndonos, corriendo y se viene a la cara. Que esté enredado a veces o un cabello sencillamente incontrolable que no lo puedes peinar. Y sin duda alguna otra de las dificultades a las que todos los hombres nos enfrentamos es a no saber cómo cuidarlo. Los hombres no estamos acostumbrados a tener el cabello largo a diferencia de las mujeres, por ejemplo, que desde niñas ellas tienen el cabello largo nosotros lo tenemos corto durante la mayor parte de nuestra vida. Y por esto mismo no sabemos cómo cuidarlo. Y nos encontramos con tantos productos en el mercado, con tanta cosa que nos dicen que debemos de ponernos, que debemos de hacer o que no debemos de hacer, que terminamos saturados de información y no hacemos absolutamente nada con nuestro cabello y terminamos descuidándolo. Y sin duda alguna algo que es muy difícil y todos nos enfrentamos en cualquier momento. Cuando ya tenemos el cabello medianamente largo, cuando ya lo tenemos largo, cuando ya llevamos incluso años con el cabello largo. Es la duda de si continuar dejándolo crecer o continuar teniendo el cabello largo o simplemente ya cortarlo. Y esta pregunta es algo a la que todos nos enfrentamos. Sin importar cuánto tiempo tengas con tu cabello largo o cuán largo tengas tu cabello. Todos pasamos por la misma pregunta si ya deberíamos de cortarlo. Si ya fue el tiempo suficiente con el cabello largo o si ya fue suficiente de largo del cabello. Y el punto más difícil de todo el cabello largo o todo el proceso de crecimiento de nuestro cabello largo es sin duda alguna cortarlo y despedirnos de nuestro cabello. Y este es un punto muy difícil que todos vivimos o vamos a vivir en algún punto porque tarde o temprano terminarás cortando tu cabello. Ya sea porque te enfadas de tenerlo largo, porque la escuela te lo pide, tu trabajo te lo pide, la sociedad te lo pide o simplemente ya te enfadaste. Y ese momento de despedirte de tu cabello largo y volver a verte con el cabello corto es muy difícil. Porque llevas quizás ya mucho tiempo, muchos años en algunos casos con el cabello largo que ya no recuerdas cómo te ves con el cabello corto y es un nuevo proceso de adaptación después de cortarte el cabello a verte con tu cabello corto. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya ayudado y te haya servido por si acaso estás pensando en dejarte crecer el cabello. Sepas lo difícil que vas a estar pasando todas las etapas y también por si acaso te estás dejando crecer el cabello en estos momentos, te sientas identificado con las dificultades que estás enfrentando en estos momentos. Porque son cosas que todos hemos vivido o vamos a vivir en algún punto con nuestro cabello largo. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y recomendaciones de productos o formas de cuidar tu cabello, sígueme en Instagram y en TikTok en este momento porque por allá te paso más recomendaciones de productos y formas de cuidar tu cabello. Y además que sigo utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus publicaciones y fotografías para que me documentes y me muestres tu proceso de crecimiento y así yo poder darte mis mejores consejos y recomendaciones para que tengas un mejor cabello largo y las etapas sean mucho más fáciles de llevar entre ellas. No olvides suscribirte porque si te estás queriendo dejar crecer el cabello muchachón este es el canal indicado para que lo hagas, para que estés suscrito y para que tengas toda la información. Aquí en mi canal vas a encontrar muchísimos videos que te van a ayudar a cómo tener tu cabello largo desde el día uno, desde el día que tomaste la decisión hasta que logres tenerlo largo si eres de cabello lacio, rizado u ondulado aquí tengo todo el contenido que necesitas. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los temas del cabello largo y así traerte más videos. Y déjame acá abajo en los comentarios que se te ha dificultado a ti en el proceso de crecimiento que ha sido lo más difícil que has dicho creo que el cabello largo no es para mí eso que te ha hecho casi dudar de que acortarlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.